Ah, 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 ah You know me? Voy a contar una salida Sabran una chica de la que todos pensan Escuchen, escuchen Esa chavala le encanta escurrirse de Chandler Escucha botellas de might cuando tenga sed Si no es la comandita de rain driver en twilight Es adicta al placer No la interesa tu guapura, sino tu caché En esta peli de la vida reina su papel Es una pretty woman buscando a su Richard, girl She's a material girl El tamaño se importa, por lo menos en diamantes Es veranda, zafiros, mejor cuando más grande El mundo es enorme, pero ella conoce Todos sus colores, olores, sabores Quiere todo, quiere todo, quiere todo Paseas en bien dos, paseas en bien dos Quiere todo, quiere todo, quiere todo Paseas en bien dos, paseas en bien dos Comatelo, comatelo, comatelo Estás dispuesta a todo por su trozo del pastel Trapiche, harro, chupar rollas como Sandra Que por pastas más posible que cualquiera que baile, baile No veas que lista es Sueña con ser chica, el modo barrio se combate Camina con un automóvil sobre el andén Todos la miran en bobaros como Yes Ake Joder, qué linda es Se hace llamar lady, pero en casa es Raquel Una cabrona y bonachona a la vez Cuando se sube en sus tacones y somete en sus jeans, bradas Su luna cambia y su chico cambia Quiere todo, quiere todo Quiere todo, quiere todo Paseas en bien dos Paseas en bien dos Querido, querido Quiere todo, quiere todo Paseas en bien dos Paseas en bien dos Comatelo, comatelo Tuvo una infancia muy dura, papá era un borracho Mamá puta de chon que la mamaba todo el baño Cagó en responsabilidades que no era suya Llena la levera y en los peques canta canciones de cuna A la edad de 10 descubrió que ser mujer Violada por el novio de mamá que no la quiso creer La llamó guarra y más cosas Y la echó a la calle por una puta polla Ahora la creció como su ambición Currando calenturas, currando la adicción Pues ella desde que nació tuvo esta visión Sería la reina del baile, la reina del baile Ella pasó a buscar lo que nunca tuvo ayer Un poco de amor y cómo no su chalet Si tú hubieses vivido la historia de Raquel Créeme que tú también Quieres dos, quieres dos, quieres dos Pa' se hacen bien dos, pa' se hacen bien dos Quieres dos, quieres dos, quieres dos Quieres dos, quieres dos Pa' se hacen bien dos, pa' se hacen bien dos La tarea, la tarea, la tarea, la tarea Como creces que la gente le diga que afecte, ¿vale? La tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea Entiendo lo que has pasado Tarea especial, ¿lo sabes? ¿no? Que hable lo que quieras Eres lo más Pa' ti la tarea ¡Gracias!